Les tengo la receta ideal para el picnic perfecto. Hola a todos, bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Eyesha y en este video les voy a enseñar algo padrísimo. Vamos a hacer unos mini cornut, que es básicamente una mini salchicha o una salchicha botanera como normalmente se conoce en los mercados, cubierta de una masita de maíz que queda riquísima porque luego la fríes y bueno, da para chuparse los dedos. Nada más que si no tienen mucha experiencia en eso de la cocina y el aceite hirviendo o si son menores de edad, hay que por favor estar acompañados de un adulto o un supervisor para que no se nos vayan a quemar. Y si quieres saber cómo se hacen estos riquísimos mini corn ducks, sigue viendo el video. Estos corn ducks vamos a necesitar de 2 tazas de aceite, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 30 palillos, media taza de harina, un huevito, media taza de leche entera, una pizca de sal, 2 cucharadas de azúcar, media taza de harina de maíz, un globo para mezclar todo y 30 mini salchichas. Para comenzar esta receta deliciosa vamos a partir estos palillos. Yo lo hice porque mis palillos están muy largos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter el palillo en la salchicha como más o menos un poquito más de la mitad. Y eso vamos a hacer con todas nuestras mini salchichas. Ahora vamos a hacer la masita. Vamos a juntar todos estos ingredientes y los vamos a incorporar muy bien. Y vamos a agregar el huevo a nuestra leche y lo vamos a mezclar. Y esta mezcla la agregamos a la de los ingredientes secos y lo vamos a incorporar todo súper bien. Ahora para que empiece lo bueno vamos a poner a hervir nuestro aceite a 360 grados Fahrenheit. Por favor tengan mucho cuidado. Y para empezar a meter nuestras salchichas en la masita vamos a secarlas porque si no la masita no se va a pegar muy bien. Y ya que esté bien cubierta la salchicha la vamos a poner a freír. Yo me ayudé de una pinza porque la verdad esto está muy caliente entonces se los recomiendo a ustedes también. Y listo eso vamos a hacer con todas nuestras salchichas hasta que salga la masita doradita. Asegúrate por favor que se esté dorando todo alrededor de la salchicha por como lo puedes acomodar se puede no dorar en un ladito y en otro sitio. A mi me gusta acompañarlos con poquito ketchup o poquita mostaza. Y listo así es como haces estos deliciosos corn dogs. Ahora nada más te queda disfrutarlos en compañía de los mas queridos. ¡Suscríbete! 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 Y así fue como nos quedaron los corn dogs. Como vieron estuvieron súper ricos. Pudimos disfrutar en un día de picnic muy a gusto con las limonadas que lo tenemos en el video pasado. Y así lo puedes hacer tú con tu familia, tus amigos, tu novio o tu novia y consentirlos con estos riquísimos snacks que me encantaron. La verdad cuando yo los vi por ahí en la calle donde los venden se parecen súper complicados de hacer. Pero está muy fácil, está muy rico. Solo tienes que hacer tu masita y meterlo así y luego freírlo. Ahora está súper fácil de hacer y sobre todo lo más importante es que está súper rico. Entonces se la recomiendo muchísimo. Y recuerda que si tú haces esta receta le puedes tomar una fotilla por ahí y lo mandas a las redes sociales Facebook, Instagram o Twitter para que nosotras podamos ver tus hermosas creaciones y así lo podamos comentar por ahí. Recuerda que si este video te gustó o si has probado estos corn dogs le puedes dar un like, también lo puedes compartir en todas tus redes sociales y por supuesto que si tú no estás inscrito a este canal lo puedes hacer ahora mismo. El canal botoncito que está alrededor de la pantalla. Espero que les haya gustado el video y recuerda que si quieres ver otra cosa, si tienes antojo de ver otra cosilla por ahí, lo puedes comentar aquí abajo. Nosotras encantadas de ver lo que quieres que hagamos y lo vamos a hacer claro de sí con mucho gusto. Y esto es todo, nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Bye. Bye. O salchichas botaneras como las encuentras en el mercado. Cochino chola tono. A ella le gusta andarse comiendo tono de leche. No, mejor no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.